Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo acerca de bloques de comandos de Minecraft Y bueno, esto he de decir que no es mención mía He sacado de otro canal que he visto por ahí en YouTube Pero eso sí, es un canal de habla inglesa Por lo tanto yo lo traigo aquí, digamos, al español El canal es YesMaps Y bueno, pues me ha parecido algo bueno para compartir, algo así curioso Y os voy a explicar en qué consiste Yo aquí he hecho como una especie de plataforma para que quede un poco más curioso Para que no quede ahí el bicho encima del bloque de comandos Porque bueno, aquí he metido el bloque de comandos, está aquí dentro Y aquí está puesto la línea de comandos Que ahora os explicaré en qué consiste Entonces lo que os decía, esto invoca un guardián Y tal Entonces, esto que va a hacer es invocar el Elder Guardian Creo que se llama, si no me equivoco Que son los pequeñitos, los que son como el boss, pero en pequeñito Y qué pasa, que estos bichos, si os acordáis, tenían la función de lanzar como láser Entonces con esto vamos a hacer una especie de torreta de láser En plan, típico videojuego de estos de torretas Que es un camino y tienes que poner torres ahí alrededor para defender tu castillo Y cosas así, pues de ese tipo Vale, y nada, aquí ponemos un custom name Que va a ser torreta láser o lo que queráis Tiene que ser algo, tiene que persistir el mob Y poco más, ponerlo ahí para que se mantenga Y aquí vamos, vale Os dejaré la línea de comando en la descripción Para que lo veáis Si queréis investigar con ello Y nada, he puesto aquí una pressure plate La pisaríamos y aquí aparecería, vale Como veis ahí aparece torreta láser Y aproximarme con el game mode 0 En survival Para que veáis como actúa En cuanto se acerca a alguien Empieza a fulminar con láser Ya cuando suelo amarillo es cuando hace daño Y bueno, pues está curioso Es como una torreta láser ahí Que te defiende el castillo O yo que sé O por si queréis hacer algún Algún mapa De aventuras Cualquier cosilla Vamos, que tiene bastante salida el bicho este Con el láser Para que no esté solamente en el agua Que es como, ya sabéis Como se genera De forma predeterminada en Minecraft Me va a matar ya con tanto Ay, esto es un comando del Sential Quería poner El comando de curarme Vale, me pongo el game mode 1 Y nada, pues Lo rompemos Vale La pega es que no No lucha contra mobs Estaría curioso que Se pudiese hacer que luchase contra mobs Y entonces te defendería también ahí En plan en tu survival, ¿no? Que te defienda ahí de los creepers y eso La verdad que estaría bastante guay Vale, vamos a Vamos a poner ahora para que sea el boss Una torreta mucho más Chetada Más grande Vamos a poner Elder 2.1 Y una coma Vale, siempre entre añadimos eso al principio Y ahora tenemos a nuestro guardián gigante Este lo va a ser que es más feo Porque es demasiado grande, ¿no? Queda un poco antiestético Vamos a poner el día Hostia, mira Te sale ahí y incluso te asusta Antes de llegar ya te estás asustando Con los espejismos esos Mira, pues funciona igual El láser Que no sé si inflige más daño, la verdad No me fijo Sí, creo que sí Porque acabo de ver Creo que me ha quitado bastante más Vale, y ya está Básicamente es eso Lo que os quería enseñar Espero que os haya gustado Ya me comentaréis Cualquier cosilla abajo Cualquier idea O uso que se le pueda dar a esto O lo que queráis Vale, lo que queráis comentarme Incluso se puede poner algo más A esta línea de comandos Para mejorarlo Cualquier sugerencia es bienvenida Y nada, lo dicho Nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chao